Este video que circuló en las redes sociales del departamento del Putumayo tiene alarmada a la comunidad sobre la aparición de un nuevo grupo autodenominado Frente Carolina Ramírez de las FARC, en las que se asegura que los disidentes de esa organización alzada en armas ilegal se han convertido en aliados de los carteles de la droga. Que no somos disidencia, somos las FARC-EPN, la guerrilla de Bolívar y Manuel, que seguirá combatiendo su tiranía. Mientras este régimen de dominación no invierta en el campo y cree condiciones de vida digna para todos los colombianos, sin excepción alguna, siempre habrán razones para luchar y quienes nos cerraron las vías pacíficas y legales lo haremos a través de la lucha armada. Finalmente queremos extender un saludo de unidad y fraternidad a todas las fuerzas vivas del departamento y la región, expresarle nuestra admiración y respeto por mantener en alto las banderas de la paz con justicia social. El contenido y su video es analizado por inteligencia militar y de policía.